Yo creo que hay que empezar a dejar las críticas de lado y empezar a generar aportes. Yo creo que, yo vi que Misiones, y vengo viendo, yo quiero aclarar que yo lo voté a Macri, yo aposté hace cuatro años atrás a un país federal y a una refundación de la República. Eso no se dio y vi que Misiones cada vez estaba más fuera del mapa nacional. Eso es lo que me genera, después de una larga charla con un empresario tradicional de Posadas, me genera un clic en mi cabeza y decir, basta de críticas y empecemos a hacer algún aporte para sacar a Misiones dentro de este ostracismo, y sobre todo a Posadas, que es la que está padeciendo esa gran crisis nacional. Esas expectativas que te quedaba Macri eran desde el ciudadano, desde el empresario, ¿dónde está si, entre comillas, se puede definir como desilusión? Desde el ciudadano y desde el empresario de ambos lugares, ¿sí? O sea, del empresario en buscar una política económica nueva, una nueva tendencia, y como ciudadano, volver a lo que yo te decía, yo no creo en el país central. Si bien yo estudié en Buenos Aires y tuve esa oportunidad, yo apenas terminé la facultad, me vine a mi provincia. Yo creo en el país federal, y era lo que el presidente prometió en su campaña, que es después lo que no se dio.